¡Todos los chiles de La Parana! ¡Lorito! ¡Lorito! ¡Lorito de la montaña! ¡Lorito! ¡Lorito! ¡Lorito de la montaña! Perre de Capaccia, Caspaccio, guardiasi a verme en el canchín Perre de Capaccia, Caspaccio, guardiasi a verme en el canchín ¡Lorartos chay, otro chay! ¡Pancos y quichay, otro chay! ¡Lorartos chay, otro chay! ¡Pancos y quichay, otro chay! Panko, si quicha, caspacho, mini falda y la merja aquí Panko, si quicha, caspacho, secretaria y la merja aquí Agua, 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 serpentina y talco, aspa ¡Échale, échale! ¡Ortiga macho! ¡Es la nalga, es la nalga! ¡A Caimito Ponce! ¡Acha, chao! Chorro de canela, planta coscaí, palomitaí, atrayuntamente, yo capaz, sí, palomitaí ¡Florro de canela, planta coscaí, palomitaí, atrayuntamente, yo capaz, sí, palomitaí ¡Agárrense las manos! ¡A la voz rota! ¡Qué lindos, cabrón! ¡Yaranjita! Estoy muy triste, pero ya no hay maldad, suerte ya no hay maldad Estoy muy triste, pero ya no hay maldad, suerte ya no hay maldad Estoy muy triste, pero ya no hay malqué Si ese cristal va, rogar pa' yo dar ¡Cómo sufren las mujeres! ¡Pobrecitas de ellas! ¡La lucha, la lucha, la lucha! ¡Más los tres monstruos! ¡Cala, calma, calma! ¡Esta vueltita! ¡Una vueltita! ¡Ajá! Floro de canela, planta costa y palomita y eternamente mi otra paz y palomita y Floro de canela, planta costa y palomita y eternamente mi otra paz y se palomita y ¡Arriba! ¡Abajo! ¡Ay, qué rico! ¡Sí, mamacito! ¡Chap! 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 ¡Haz que se baila en carnavales! ¡Haz que se baila cantando! ¡Haz que se baila en carnavales! ¡Haz que se baila cantando! 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 ¡ Mananya pichaska, suya inyawadika Mananya chakuchuska, suya inyawadika Warma weke, chai wancho, chuchu yikuna sarifas Warma chucho, chai wancho, chuchu yikuna sarifas Warma sabiba, warma sabiba Songu jamuna isapa, hanya wecha akidya isapa Songu jamuna isapa, hanya wecha akidya isapa Venga akidya akuska, suya inyawadika Venga akidya akuska, suya inyawadika Warma chuchu yikuna sarifas Songu jamuna isapa Songu jamuna isapa, suya inyawadika Chile kuchapa soше lika ngabi wera akidya kawaspa Chili kuchapa so mailミ, wera akidya takawaspa Chili kuchapa so waka ngabi wera akidya takawaspa Chili kuchapa so waka ngabi wera akidya takawaspa What I see, is where it's at What I see, is where it's at ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video